Un nuevo espacio para el tratamiento y reciclaje de la basura fue inaugurado en Pucón. Se trata de una iniciativa que, tal como lo indicó la directora de aseo y ornato de esa comuna, podrá fortalecer la gestión de residuos en donde la comunidad cumplirá un rol importante. Esto viene a fortalecer la gestión de residuos y obviamente vamos a capacitar, informar a los vecinos del sector y toda la comunidad para que este punto limpio obviamente sea exitoso, se pueda ejecutar de buena manera. Así que estamos muy contentos de poder ser igual el primer punto limpio de la región que se inaugura. El alcalde de la comuna valoró la implementación de este punto limpio que a largo plazo podrá reducir el impacto de los vertederos y rellenos sanitarios. Creo que es un adelanto para la comuna. Si nosotros ejercitamos el reciclaje en toda la extensión y la magnitud que tiene una gestión de esta naturaleza, no vamos a llegar con residuos domiciliarios a los vertederos y a los rellenos sanitarios con el tiempo. Es a largo plazo, pero para allá va apuntando esto. Desde el gobierno regional indicaron que serán 10 los puntos limpios que serán implementados en la región, en donde la comuna de la zona lacustre es pionera, con una inversión de más de 270 millones de pesos. Son 10 los puntos limpios que tenemos implementados. En ese sentido es una inversión importante, son 2.800 millones de pesos por parte del gobierno regional. Este punto limpio son más de 270 millones y que creemos que también responde a lo que ha sido la gestión ambiental desde el punto de vista de los residuos que está llevando la municipalidad. Nosotros siempre le pedimos a la municipalidad sus planes para poder hacer las evaluaciones y aquí obviamente la comuna de Pucón ha avanzado en eso. Así que también felicitar al alcalde, a sus concejales, al equipo municipal, porque creemos que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Yo creo que parte el buen manejo de los residuos con educación en ese sentido es lo que estamos trabajando y por eso estamos entregando este tipo de infraestructura. La obra cuenta con una sala de educación ambiental, un galpón de recepción de materiales, baños personales y otros espacios que serán claves para un correcto almacenamiento y recepción de plásticos, cartones y otros.